¿Qué tan lejos estamos en México de que el 100% de las jugadoras, Gaby, pueda vivir 100% del fútbol? Yo creo que estamos lejos todavía. O sea, hay equipos donde las jugadoras cobran 2.500 pesos al mes. Pero hubo un caso de algunas jugadoras que al principio de la liga les dijeron, miren, no hay mucho presupuesto económicamente hablando, pero les vamos a dar casa club y les vamos a dar alimentos. Entonces, básicamente, tú decías, bueno, ok, me están ofreciendo 2.500 pesos, 3.000 pesos, pero no tengo que pagar renta y no tengo que pagar comida. Entonces, ¿puedo moverme de donde vivo para irme a este club a jugar? Y pues sí, la libro, ¿no? Empiezas a hacer números, no, bueno, me dan comida, que es de lo más caro, y la renta, que es lo más caro, y me va a quedar nada más para mis cosas, o puedo ahorrar o puedo mandarle a mi familia, porque muchas están en esa posición también. Era lo que les comentaba al principio, oigan, ¿saben qué tienen que venir? Porque nos van a quitar la casa. Y no, pero me, ¿de dónde vamos a vivir? No, pues hablen con sus compañeras y, este, pues a ver en dónde se pueden, a ver en dónde se pueden acomodar. El club le hizo así. Bueno, donde se puedan acomodar. Oigan, y este, las comidas, no, las comidas tampoco, porque pues eran ahí. Y entonces, no, ya, pues es que hubo que recortar presupuesto, porque tuvimos una bronca en la varonil, y entonces vamos a traer a fulanito y hubo que poner más. Entonces, ¿quiénes pagaron los platos rotos? Pues las de la femenina. Eran niñas que se dormían a las 7 de la tarde para brincarse la cena y sobrevivían con 3, 4 latas de atún al día. Explícame cómo va alguien a trabajar y a rendir en su trabajo con 2 latas de atún en el estómago. Pero después yo como periodista digo, no, no, corren, y no se esfuerzan y es bien fácil ser periodista cuando no averiguaste primero antes de hacer ese comentario. Y es verídico. Con 3 o 4 latas de atún y de verdad, se acostaban a las 7 de la tarde para que cuando les diera hambre, pues estuvieran dormidas. Y hay muchísimas historias como esas. La madre. Después les exigimos, no corre. No ves que ve. Es que así con ese cuerpo están bien flacas, no comen bien. Pues cómo van a comer. No les dieron lo que les prometieron. Y en su casa no están para mandarles. Ellas se aventuraron a ir al equipo para poder ayudar en su casa. Y resulta que después de su casa les tenían que mandar a ellas. Entonces cuando se acabó el torneo, muchas dejaron de jugar porque lo que les habían prometido no era una realidad. Y no se retiraron por malas. Que fue lo que salía en la prensa. De no, pues es que no le dio. Y es que no estaba dispuesta a sacrificar. ¿Hasta cuánto vas a sacrificar? O sea, de ponerle tú, tampoco te da... ¿Hasta cuesta tu salud? Por supuesto. Por supuesto, Edu. Oye, ¿y eso fue hace mucho tiempo? En el... 2018. En un año de la liga. Más o menos en el primero o en el segundo año de la liga. Pero sigue habiendo muchas jugadoras que tienen ese presupuesto. Que si no tienen el respaldo de su familia, pues es difícil. Como muchos jóvenes, varones también, que a mí me toca porque mis hijos juegan y el papá de mis hijos llegó también en esas instancias y habían chavos que no tenían para comer. Y así te toca. Y ¿sabes qué? Es que el club tuvo un problema y no vas a cobrar durante un tiempo indeterminado. Y si no tienes a gente que te ayude, tienes que regresar. Con una mano adelante y otra atrás. ¡Gracias!